Pero mira nada más qué bonito día tenemos el día de hoy. Mira nada más cómo se reproducen esas vacas. Eso quiere decir que el día va a estar bueno. Bueno, ahora sí que sí, vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Ah, el sol quema bastante bien. Un momento. Bueno, tal vez, tal vez no fue la idea más inteligente entrar al abismo desnudo. Tal vez. Bueno, chicos, pues se estarán preguntando por qué me veo azul en esta ocasión, pues. Resulta que al estar expuesto al abismo en ropa interior, al final, el virus del abismo logró tomar mi cuerpo. Por lo que ahora soy parte del abismo. Esto es mentira para los que de verdad piensen que el mod puede hacer esto. No llegamos a tanto. Ok, simplemente esto es un rollo. Y bueno, pues ahora tendré que vivir con este virus en mi cuerpo. Ya veremos hasta cuándo. Pero de momento les contaré todo lo que hice fuera de cámaras porque de verdad hubieron cosas bastante increíbles. Lo primero que hice fue convertir un aldeano en un bibliotecario. Con el fin de que éste pudiera tradearme un libro de reparación. Ya que actualmente es el encantamiento que más necesitamos. Por supuesto, para convertir al aldeano tuve que craftear algunas librerías o estantes de librería para que éste pudiera convertirse en un bibliotecario. La clave para obtener al bibliotecario perfecto es bastante simple. Únicamente pongo el estante junto a un aldeano y éste se transformará. Si veo que su tradeo no me conviene, únicamente tengo que quitar el estante y volver a ponerlo. Y así hasta que me dé el libro que necesito. Desgraciadamente no tengo las esmeraldas necesarias. Por lo que voy a tener que craftear con otros aldeanos para que éstos me den las esmeraldas que necesito. Por lo que mi plan para obtener las esmeraldas va a ser el siguiente. Lo primero que hay que hacer es recoger bastante trigo. Posteriormente alimentamos a las vacas para que se diviertan un poco. Con el trigo sobrante me crafteo algunas hamburguesas. Y también me crafteo algunos antídotos de la carne contaminada que conseguimos en la dungeon del capítulo anterior. Y ya con todo esto listo, me pongo en marcha y entro al portal. Pero en eso me doy cuenta momentos después de que no me lleve ninguna poción de anti-infección. Y termino regresando a mi casita. ¡Pero qué imbécil! Ahora sí, ya teniendo todas mis cosas, me tomo la poción de anti-infección. Me tomo una poción de visión nocturna. Y me pongo en marcha en busca de esos últimos escorpiones que necesito. Vuelvo a recordarles que estos escorpiones, si así lo llamo yo, aunque no se llamen así, son muy necesarios ya que la sustancia que nos dejará es muy importante para crear la super armadura del abismo que para mí es la mejor de todas. Al final me aburro de buscar más arañas de slime y me pongo a investigar un poco más el bosque verde. Ya que no he pasado el suficiente tiempo en este bioma y me parece que puedo encontrar algunas cosas interesantes. Y nada más caminar un poquillo, me encuentro con un mini jefe, el cual es el Elder. Afortunadamente acabo rápido con él, ya que si le doy un poco más de tiempo es muy posible que pueda matarme. Por lo que al acabar con él, me deja el ítem del ojo de Elder, el cual nos servirá más adelante para invocar al jefe final. Sigo caminando por el bosque, pero no me encuentro nada muy interesante. Más que me doy cuenta que mi armadura está a punto de romperse, por lo que tendré que regresar en algún tiempo no muy lejano. La verdad estaba perdiendo las esperanzas, e incluso estaba pensando en regresar a casa. Pero en eso me doy cuenta de que llegué a un bosque fantasma, donde normalmente encontramos unos materiales bastante extraños. Tales como los Titan Bone y los Cristales Verdes, que no recuerdo cómo se llaman, pero son bastante difíciles de conseguir. Además tengo la increíble, increíble, de verdad, suerte de encontrar un bioma fantasma que es grande. Ya que normalmente los biomas de fantasma son bastante pequeños. Además de que aquí encontramos uno de los enemigos más raros que veremos en el mundo del abismo, los cuales son los phantoms. Los que te dejan un drop bastante importante que usaremos más adelante, sobre todo para crear pociones y una que otra armadura. Continúo recolectando materiales. Y al final me encuentro con un extraño esqueleto de color negro, el cual es uno de los mobs que estarán custodiando este bioma junto con el phantom. Por suerte no es un mob demasiado peligroso, de hecho es bastante lento, pero hay que tener cuidado con él. Una cosa importante que hay que recalcar es que si bien hay demasiados huesos sobresaliendo sobre este valle, al final el número que vamos a obtener no va a ser demasiado grande, ya que nos estará dando huesos rotos. Y para crear un hueso entero necesitaremos de nueve de ellos. Sí, la verdad es que parece una estafa total, pero es lo que hay. Así que me voy a quedar aquí un rato más recolectando demasiados huesos para que nos sobren en algún futuro. ¡Ay no! ¡Un perro! ¿Un perro? ¿No pareces un perro? ¡Un perro! Luego de un rato abasteciéndome de materiales raros, decidí entrar a una dungeon extraña que estaba justo al lado de este bosque. Al final no encontré ninguna entrada, así que tuve que hacérmela yo. Pero no sin antes acabar con este desgraciado que me pegó un susto. Cuando finalmente llegué dentro, me encuentro con la terrible sorpresa de que estaban totalmente vacíos todos los cofres que estaban en esta dungeon. Revisé cada uno de ellos hasta el más minucioso y escondido, pero desgraciadamente todos estaban totalmente vacíos. Así que podremos decir que esta dungeon es un desperdicio total. Así que luego de esta gran decepción de dungeon, termino regresando a casa para dejar todo lo que encontré. Una vez que regresé a casa, me concentré más en los tradeos para obtener finalmente ese libro de reparación que tanto quiero. Para eso me puse a recolectar la mayor cantidad de caña de azúcar posible. Todo esto con el fin de crear papel y también vendérselo a nuestro querido aldeano que está esperando en la otra isla de al lado. Me pongo a hacer algunos tradeos con los aldeanos, pero en eso sin querer golpeo a uno de ellos y por desgracia me sube el precio de los tradeos. Gracias a mi pequeño descuido, ahora los aldeanos me subieron los precios, por lo que necesitaré más esmeraldas. Afortunadamente me encontré con un aldeano marginado que está dentro de un corral, el cual me servirá para convertirlo en un agricultor. Ya que estos podrán darte esmeraldas únicamente con darles algo de trigo, papas o incluso zanahorias, por lo que regresaré a casa en busca de esos materiales para intercambiar con él. Así que para esta increíblemente difícil labor, me pongo a craftear los materiales necesarios que usaré para crear los nuevos cultivos. Pero la verdad me emocioné de más y terminé encantando estas herramientas, sobre todo la increíble, poderosa, milenaria asada de diamante, con la cual le metí fortuna 3 y bueno, en verdad no hace nada. Sí, tengo que admitir que tenía muchas esperanzas de que esto sirviera para algo, pero no, no sirve para absolutamente nada. Luego de eso me puse a preparar el terreno para cosechar las papas, además de que me puse a sembrarlas con polvo de hueso. Así que de esta forma voy a tener papas de la forma más rápida posible para obtener finalmente las esmeraldas que necesito. ¡Pues hermosa! Ya un rato después regresé con nuestro amigo agricultor y le di todo el trigo que tenía guardado. También le he hecho un vistazo al aldeano que me vende el libro de reparación y ahora sí que sí, lo puedo comprar, por lo que mi misión por el día de hoy está más que terminada. Sin embargo, ahora para llegar a obtener esa armadura perfecta, necesitaremos de más niveles de experiencia, ya que me los gasté en una asada que no sirve para nada. Pero decido matar dos pájaros de un tiro, ya que mi casco está a punto de romperse y tengo en mis manos el libro de reparación, por lo que decido ponérselo para ponerme a cazar algunos monstruos y por supuesto arreglar el casco en el proceso y ganar algunos niveles extra. ¡Pum, pum, 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 pum Luego de una gran noche de batalla no recolecte muchos niveles pero si que logre reparar el casco en su totalidad Ya que chicos para los que no sepan el libro de reparación nos ayuda para que nuestra armadura absorba todos esos niveles y se repare sola entre comillas Ya por ultimo me crafte un arbol de manzanas el cual nos ayudara de verdad muchisimo para mas adelante Ya que chicos el arbol de manzanas nos dará manzanas y todos sabemos que significa eso Para los que no sepan nos dará manzanas de oro ilimitadas ya que chicos tenemos demasiado oro y tenemos que empezar a usarlo Luego de eso regresamos al abismo y terminamos de matar los ultimos escorpiones rosa Para finalmente obtener esa armadura que tanto hemos querido a lo largo de la serie Unos cuantos escorpiones mas tarde encontramos finalmente los ultimos slimes que necesitábamos Sin embargo chicos para crear esta nueva pieza de armadura necesitamos una armadura completa de nederita Y las que tenia antes por supuesto que no nos van a servir ya que estas armaduras estaban ya bastante usadas Por lo que mi brillante e increíblemente grande cerebro decide reparar esas armaduras Con dos lingotes de nederita cuando en realidad se necesita de uno para crear una pieza completa de armadura Para terminar creo el slime fusion y lo combino con las otras dos armaduras Y con esto hemos terminado por el capitulo de hoy Espero que les haya gustado que se hayan divertido que eso es lo mas importante para mi Si me quieres ayudar puedes dejarme un like que eso me va a ayudar de verdad muchísimo También puedes comentar acá abajo que te pareció este video También si me quieres ayudar otro poquillo mas puedes suscribirte que es gratis amigo es totalmente gratis Recuerden que la mayonesa no es un instrumento y nos vemos en la proxima Chao Chao